¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milipo y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Primero de todo, tenemos aquí el iconito de las noticias con las cosas del nuevo, aunque ya lo hemos visto, ¿vale? De la nueva actualización. Me acaba de entrar el lipo, no me lo puedo creer. Ñenga Mundo Nevado. Una fiesta sobre hielo. Juega con los mods de batalla y los mapas del mundo nevado y elimina espíritus de hielo para obtener a los personajes de este nuevo mundo. Aquí los tenemos, ¿vale? Los jugadores que hayan llegado a Mundo Desértico podrán jugar en Mundo de Nevado durante una semana y empezar a desbloquear a los nuevos personajes. En cuanto empiece el evento del espíritu de hielo, aparecerá en tu plaza. Elimina espíritus de hielo en batallas y consigue montones de cofres de recompensa con unos cofres de hielo que garantizan personajes de Mundo de Nevado. Personajes de Mundo de Nevado. Jessy. Primera de todas, Jessy. No pega mucho con hielo, pero bueno. Construye torretas sobre cofres abiertos, sobre cofres abiertos, y carga un poderoso horrible de energía. ¿Cómo que sobre cofres abiertos? Eso no me pareció verlo así en el vídeo, pero bueno, igual es una mala traducción. No lo sé. Mago de hielo. Da un hechizo de superhielo y congela a los enemigos con rayos glaciales. Doctor T. Está listo para desplegar al infame megacangrejo, pero solo si consigue las monedas suficientes. Es un poco como el mercader que te suelta gemas, pues este podrás soltar uno, espero que uno por... Podrás tener uno en el mapa, digo, es a lo que me refiero. El megacangrejo evolucionará a medida que el doctor T lo haga el doctor T, con lo que su vida, su daño y su velocidad de ataque aumentarán. Es decir, no te interesaría lanzarlo, si puedes escoger lanzarlo, que no lo sé, hasta que no vayas a fusionarlo al doctor T, a no ser que te veas muy apretado. Mods de batalla del mundo nevado. Lo haga de torte, con lo que su vida, su daño, su velocidad de ataque aumentará. Mods del mundo nevado. Super espíritu de hielo. Espíritus de hielo gigante custodian la mina de gemas. Meteoritos de golem. Golem cubiertos de gemas caen del cielo. Cofres ganga. Los cofres solo cuestan una moneda. Caldero de gemas. Hay calderos a rebosar de gemas para el primer squad que llegue en la satrape. Nuevo personaje. La bandida. A partir de julio podrás desbloquear a la bandida en un evento especial. No pierdas la oportunidad de desbloquear a la bandida cuando aparezca en la plaza. El evento estará disponible para los jugadores que alcancen mundo desértico. Vale, perfecto. Vamos, obraos. La bandida es experta en hacerse con gemas y te dará unas cuantas al salir del cofre. Al salir ya. Y luego, ¿qué? Luego será como el mercader también. Cada cierto número de monedas te dará algo o algo así, supongo. Ahora llegan las skins. Ahora puedes cambiar la apariencia. De hecho, ya vemos ahí la oferta en la izquierda del nuevo duende. ¿Vale? Mavisguia turística. Aquí las tenemos. El duende ninja. ¿Vale? Y gratis llega la gallina cinturón negro. ¿Vale? Pase de gemas de julio y agosto. Como se van de vacaciones, lo dejan ya lanzado. O programado. Entiendo. Que habrá una persona de guardia por si pasa algo y solucionar algún problemita. Pero ya está. Dos unidades megas nuevas. ¿Vale? El rey Resort Royale y el bárbaro quemado. Una skin de montapuerco unicornio hinchable. ¿Vale? Las skins a mí me dan igual. En agosto. Dos unidades megas nuevas llegan. Ya lo habíamos visto. Lo de la chica tanque. La hamburguesa de combate. Y el mercader urbano. No me gusta la del mercader. No me gusta. Y un aspecto de col ciudad futurista. Pues la de regreso al futuro. Me encantaría que viaseis aquí el DeLorean grande y enorme que tengo. Pero bueno. En otra ocasión. Y luego. Próximos eventos. Desbloquea a la bandida. ¿Vale? La bandida aparecerá en la plaza. Recargar. Me cachis en la mar salada. Mira. Vamos a hacer una cosa. Vamos a enseñaros al DeLorean enorme que tengo aquí. ¿Vale? Mirad. Este es el DeLorean. ¿Lo veis? Es un cuadro megatocho. Así que. Creo que me. Creo que reconozco la de regreso al futuro. La skin de Col de regreso al futuro. Vale. Vamos a continuar leyendo las noticias. Antes de que me eche esto. Y vamos por aquí al fondo. Tú, 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 tú. La bandida. Desbloquea a la bandida. Conseguir montones de gemas. Impresiónala con tu botín y desbloqueala con tu squad. Esto ya le he preguntado a Wizak. ¿Vale? Iba a lanzar hoy el vídeo o mañana. Aunque realmente. Sí. Lanzaba hoy el vídeo. Pero bueno. Cosas que pasan. Caza recompensas. Col aparecerá. Y hay que eliminar monstruos. Los ajustes de equilibrio tras el lanzamiento de proporciones épicas. Los squad están tomando forma y demostrando de que son capaces. Nuestro objetivo con estos ajustes de equilibrio es que la acción no decaiga. Mejorar algunos aspectos que necesitan empujón. Y conseguir que las batallas sean más dinámicas y satisfactorias. Mods de juego. Mods de batalla, perdón. Fiesta de piñatas. Aluvión botín. ¿Vale? Te dicen aquí un poco. Mecánica, anillos de poder. Las anillos de gemas valen muchas más gemas. Y las sueltan de una en una. ¿Vale? Pues esto igual sí es interesante. Perdona. Pensé que lo podía pasar. Pero no. Esta piñata. Encuentra las piñatas gigantes llenas de palos para piñatas cuando el evento de festival. Esto es algo que era necesario. Me parecía a mí que era necesario. Porque había partidas que podías conseguir de 16. Y partidas en que no podías conseguir dos. ¿Sabes? O ninguna. Aluvión botín. Encuentra aluviones de palos para piñatas cuando el evento. ¿Vale? Perfecto. Hay más probabilidades de que los monstruos grandes y jefes suelten hechizos. Esto me parece una muy buena opción. ¿Vale? Añadir hechizos cuando a lo mejor viene alguno a aprovecharse de ti cuando estás dañado de combatir contra un gigantón. Gemas agogó. Los espíritus de fuego del hechizo de horno ya no sueltan gemas extra. Ah, mira. Eso no lo sabía. Así evitar premiar a sus objetivos. Claro. Si te atacan a ti y sueltan gemas pues es normal. Yo no me había dado cuenta de eso la verdad. Ahora, el número de personajes que dan recursos se ha reducido a 3 por transformación. ¿Vale? Una pena con lo que me pasó de Penny. Pero bueno. Con este cambio queremos... O lo de los duendes que se ha visto con el mercader. La verdad. Que hay uno que consiguió 8000 y pico gemas. Anillos de poder. Lo que he leído antes. Con este cambio queremos que las batallas sean más equilibradas. Si no haya jugadores con muchísima ventaja sobre otros. Mecánica de juego. El objetivo del ataque ahora... Vale. Lo de los anillos amarillos. Criterio para determinar el objetivo sigue siendo el mismo. El squad ataca al objetivo que esté más cerca del centro del área del squad. Aparecen más monstruos en los mapas a medida que la batalla avanza. Incluidos los jefes. Los cofres especiales y épicos tienen menos probabilidades de incluir personajes. Comunes. Vale. Me parece bien. Lo que facilita a personajes de fusionar a personajes especiales y épicos. Al usar una llave de fusión la mochila de batalla queda bloqueada. Me parece bien. Así no están pagando todo el rato. Aunque yo no las uso. Ya sabéis. Con este cambio queremos... Así se usan otras llaves al principio de la partida. Las probabilidades de obtener una unidad mega durante la batalla son más altas cuando los squads hayan sido eliminados. Antes las probabilidades se reducían cuantos más squads hubieran sido eliminados. Lo que hacía difícil de remontar personajes y monstruos. El balbaro ahora tiene más vida. Vale. Esto ya son cambios de balance. Otras mejoras y correcciones. Vale. Queda lo suyo. A ver si no me echa. Chicos. Tiene más vida con lo que puede demostrar su habilidad con la espada durante más tiempo. Dynamic inflige más daño. Así puede mantener el ritmo de los rivales que tienen más vida. Las abejas de Bea duran más en su forma super. Vale. Nos queda poco para la super. Se quedan durante toda la batalla. Penny encuentra mucho más botín en los tesoros escondidos. Yo creo que es lo que estaba bien. Pero bueno. Lo que da más valor a su fortuna. Eso yo creo que estaba bien. Sobre todo si lo coges a final de la partida. Pero bueno. Si ellos deciden así. Pues mira. La salud del cofre peligroso se ha reducido. Entiendo que estos son los cofres que te atacan. Así es más fácil hacerse con su botín. Los hechizos de horno y la reducción. Y reducción aparecen. Vamos a recargar. Perdonar. Vale. Seguimos. Perdonar. Que tardo mucho por tratar de comentar. Tuturuturú. Vamos aquí al fondo. Los hechizos de horno y la reducción aparecen con más frecuencia en las batallas. Hechizo de hielo. No sé si había menos. La verdad. Los hechizos de hielo ralentizan de forma más efectiva. Incluso cuando se usa el turbo. Los super jefes de ciertos mods de batalla sueltan más martillos. Vale. Eso me parece bien. Otras mejoras y correciones. Puedes ganar energía del portal al jugar batallas. Esto ya lo he visto hoy. Lo vemos ahora. Y han reducido lo que te pide para llegar. Es decir. Me queda nada para llegar a... Si juego mucho. Me queda nada para llegar a Liga Squad. La verdad. Un ticket de cofre ahora cuesta menos monedas. Y estos tickets pueden comprarse en lotes de más unidades. Vale. Los cofres de recompensas ahora convierten a los personajes de nivel máximo en energía del portal. O XP. O experiencia. En lugar de no dar ningún beneficio. Los cofres de recompensa. Ah. Vale. Que cuando tienes un personaje ya en ultra. Los cofres no dejan de aparecer en batalla si se elimina un squad mientras se está abriendo este cofre. Vale. No dejan de reaparecer. Las tumbas. Ya no bloquean la aparición de los tanques, las colmenas y otros objetos de mapa. A veces pasaba con los cofres incluso. Yo creo. Se ha solucionado el error que hacía que al cambiar de hechizo con el mago en su forma clásica a veces se lanzaba el hechizo. Eso me ha pasado a mí. Accidentalmente. De hecho sale en un vídeo. Varias mejoras y correcciones al visionar las batallas. Vale. Eh. No me lo puedo creer. Teníamos evento de... De... Tara. Y acaba de caducar y no ha abierto las recompensas. Por abrirlas en el vídeo de hoy. Me cago en la merselada. Qué pena, tío. Pues yo que me la había guardado por abrirla con vosotros. Lo que os decía. Aquí. Os decía. Más o menos unos 10.000 puntos me faltan por conseguir. Porque de esta vez me pedía. Creo que eran 2.300. Y calculando así. Más o menos al alza. Vamos a ver cuánto cuestan ahora los packs de... 5 tickets 10.000. Y antes eran 3 tickets 6.000. Prefería lo de 3. Porque si te coges 5 y no te va a estar contando el relojito... Y no hay oferta por cogerte más unidades. Porque al final uno te cuesta 2.000. De cualquiera de las maneras. Pero bueno. Ya cada uno. Vamos a jugar una partidita. ¿Vale? Tenemos al mercader ahí para sacar esto. Y no tenemos ni a Mavis ni a Grech. Así que tendremos que ir full PvP. ¿Vale? O vamos a intentarlo. ¿Vale? Vamos allá. Nos escogemos... Montapuerco para ir más rápido. Podría coger ya el mercader. Pero paso de riesgos. Si puedo correr. Corro. Vamos a abrir esto. Me voy a llevar el matón. El heavy. Vale. Esto pues me parece bien. Vamos a coger otro. Matón. Y ya empezamos con esto. Rey bárbaro, por supuesto. Y no nos sale gran cosa aquí. Para farmear. Vamos a tirar ya este hechizo. El... Este. Esto sí que me gusta para farmear. Vamos a llevarnos ya este. Y vamos a tirar esto aquí. Y nos llevamos estas moneditas. No es suficiente... Para hacernos con mucho. Pero bueno. Vamos acá. No quiero enfrentarme todavía. A ver. Que me sueltas aquí. ¿Cuántas gemas? Pocas gemas. Vamos a ver. Vamos a fusionar al matón. Que tenemos que ir PvP. Si me llevo un maravilloso mercader porque no me sale nada bueno. Pues vale. Pero de primeras no va a ser nuestra primera opción. Le he dado, eh. Esto nos viene bien. Otro. Mira que bien que me suelta esto. Vamos a volver a nuestra zona. Vamos a coger estas gemitas que nos ha saltado nuestro amigo. Vamos a llevarnos a Anitta. Que bien me viene esta curación. Tanto el corazoncito como... Como nuestro querido amigo de mercader. Que al sortarnos gemas nos cura. Vamos a llevarnos al médico. Médico, haz lo tuyo, amigo. Pero ya. Vamos a fusionar al rey bárbaro. Uf. Estamos muy... Muy a tope todos aquí, eh. Es que claro. Aún quedamos bastantes. Quedamos siete. Ahí he pasado un poquito de miedo. De que me eliminasen. Médico, tienes que hacer lo tuyo, tío. Eh... Nah, me mata, me mata. Mira que dije full PvP. Ya me ha matado. No he cogido al mercader. Y no... No voy tranquilo, tío. Vamos, quintos. Vamos, quintos. ¿Qué le damos? No me halla esta partida, la verdad. No sé si la he gestionado mal. Pero mira, por suerte ahí... Mira, diez puntitos. Lo veis debajo del cinco. Diez puntitos de experiencia para llegar a Ligas Cuatantes. Abrimos cofrecito especial que nos dará a Bea. Espero. Bea. Vale, perfecto. Ya la podemos subir. Genialítico. Perfecto, chicos. Pues vamos a coger a las Sailor Moon mágicas estas. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que me deis vuestra valoración de cómo os ha parecido esta maravillosa actualización. Y nada, un buen like. Se agradece que os suscribáis al canal. Si habéis llegado hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.